Bueno y estábamos acá mientras veíamos ahí la nota con Albert Torres, Jesus que estuvo haciendo de la suya allá por el Congreso Guarachero. Yo me estaba preparando, me vine hasta la cocina porque el amigo Rupert me tiene hoy preparado. Primero te doy la bienvenida al amigo Ruperto. ¿Qué contás? Aquí tranquilo, me tienen abandonado, hace una hora que empezó el programa y a mí me tienen en la esquina. No me aparezco. Los aplausos de la gente que está ahí para Rupert. El negro tiene tumbado, ¿viste? Yo quiero decirle como José Martí, soy bueno y como bueno, moriré de cara. Hay gente, te hablo con sinceridad, que me escribe mail, que me dice que le encanta cuando te pones a charlar con Ronco, cuando te pones a charlar con Virginia. Una de las cosas que más le gustó fue la charla que tuviste con Virginia la semana pasada, donde le dijiste que estaba como el chorizo calentito y no saqué cosas. No, pasa que Virginia es peligrosa. Es peligrosa y uno tiene que ver con ella con... Producción, si pueden preparar un llamado de Virginia a ver si le podemos llamar a Virginia. Es como andar con un auto sin freno, andar con esas chicas, no es fácil. La autopista haciendo verde. No, está rápido. Me parece que tenemos un llamado ahí, Ruperto. No sé si es Virginia, está corroborando ahí en la producción. Mira, mientras no sea Virginia, está todo bien. A ver quién está ahí en línea. Me parece que no tiene el retorno. Ahí va queriendo, ¿no? A ver. Hola, Ruperto. Está muy intentado. No puedo. Ronco, Ruperto. Ronco. Dejámoslo para después. Dejámoslo para después. Dejámoslo para la cocina. Bueno, familia, como vimos un par de platos principales, entre arroz y carne en la semana príncipe, en las semanas anteriores, después, el miércoles pasado vimos el postre dulce de café. Hoy vamos a traer un postre que se llama La Pasión de Adán. ¿Cómo se hace este postre? La Pasión de Adán. La Pasión de Adán. Así se llama. Este postrecito tienes un mango. El mango no puede estar muy maduro. No puede estar maduro. Está, como le decimos en Cuba, pintoncito. Este mango cuando deja de estar verde, que ya está casi, que parece un pedacito de frutabomba. Ahí está. Lo pelas así sencillito. Le quita la cascarita de arriba. A toda una parte. Vamos a pelar una sola parte para ver cómo lo vamos a hacer. Una vez que está pelado este manguito, entero, agarras la tajada que queda, la tajada que está limpia ya, que está sin cáscara, y lo cortas así en rodajitas, o en medias rodajitas, a una cazuelita como esta. Esto que yo hice ahora, tú lo haces con el mango entero, ¿eh? Todo el mango le haces eso. 60 mililitros de vino espumante. El que te guste, cualquier marca. El que tú tomas. El que yo tomo, este más sabroso. Acá no la vas a ver cómo lo voy a poner, pero tienes que ponerle 30 mililitros de miel de abejas, y un toquecito, una gotita, digamos, 10 mililitros de jalea real, que eso es lo que le va a dar el toque definitivo. Así como está, a la heladera. 5 horas. Una vez que lo sacaste de la heladera, yo te voy a mostrar después, en el próximo bloquecito al final, cómo queda el postre definitivo, cómo se sirve y cómo se come. Sencillito, fácil de hacer, económico y al alcance de cualquiera. Y para sorprender a los amigos. Exactamente. El banco lo puede sorprender en cualquier verdulería, y las jaleas reales la consigues en cualquier dietética. Ahí lo tienes. Bueno, ahora en un rato seguimos más con el amigo Rupert ahí en la cocina, y seguro que va a estar el llamado de Ronco, de Virginia. Pero ya me preparo porque vamos a ver a los timbaleros, coreografía de los timbaleros en el Congreso Guarachero. Vamos, adentro amiguito. ¡Gracias! 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 1552-282771 Acá estamos de vuelta Estábamos disfrutando ahí del baile de los timbaleros en el Congreso Guarachero Pero la noche y la tarde se ponen románticas, ¿saben por qué? Porque llegan ellos, los románticos de la tarde Llega Nancy, llega Miguel, llega Pobre Sabor con su clase de bachata Hola ¿Cómo está la cosa? Todo bien, todo bien Bueno, te dejo, es tu casa Estamos nuevamente con bachata, ¿sí? Mini clase de bachata, así que prepárense porque seguimos con los James Vamos a ponernos Nancy así de espalda Y van a tratar de seguir un poquito más para acá, por favor Eso, ahí Entonces, vamos a ir primero con la explicación de este James Y lo vamos a hacer así enfrentado Pero para que ustedes lo puedan ver, lo que hace la chica y lo que hace el hombre ¿Sí? Vamos a hacerlo de lado Entonces Ahora Nos vamos a ir entonces primero a la base y dice Y Un, dos, tres, cuatro Acá hay un Y Pero lo piso y dice Y Un, dos, tres, cuatro Ahora en el cuatro, que sería el pie que le tocó a cada uno Van a abrir y dice Y Un, dos, cruza Tres, tres, abre cuatro Y vuelve a cruzar Cinco, seis, siete y ocho Y la chica va a hacer giro doble Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro ¿Sí? ¿Sí? Repetimos y dice Y Un, dos, tres, cuatro Y Un, dos, tres Cuatro Y un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro ¿Sí? Ahora Miren cómo sería esto En pareja ¿Sí? Entonces Voy a posar esto acá Lo mostramos Un, dos, tres Cuatro Y Un, dos, tres Cuatro Y un, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Y un, dos, tres Cuatro Y un, dos Tres, cuatro Y un, dos Tres, cuatro Y acá En esta parte ¿Sí? Acá le puedo hablar En secreto a la chica ¿Sí? Me puedo acercar Y decirle un secreto ¿Sí? Yo le digo un secreto Ustedes no saben Lo que eso dice Así que bueno ¿Quieren saberlo o no? Cada uno Lo que quiera Le puede decir al oído ¿Sí? Y seguimos Seguimos Otra vez Y dice Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Y un, dos Tres Cuatro Y un, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Cuatro Y listo ¿Sí? Nos vamos con música ¿Sí? Cuatro temas Un poquito más Es mi Cinco a la pista Un, dos, tres Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasado Tanto tiempo Pudiste olvidarme Y tu vida hubo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si estoy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Y el rico fue mi amor Y ahora